¡Corre! ¡Mira! ¡Mira, Nandi! ¡Échale! ¡Está suena como la bala! ¡Muy bien, muy bien! Pero tienes que grabar al hoy. ¡Dane, no hay trabajo! Es que brisa. Es que el agua está pero bien fulguesita. ¡Viene de ahí a ver si no! ¡Viene de ahí a ver si no es! Le agradecemos a toda la gente que nos mira. Le mandamos un saludo a Socorro Leiva, a Cari Libreros, a Juli Valls Galloso, a Lucía Mota, a Hermia Ayala, a Margarita Leiva, hasta la República de Argentina. Y a Martínez Ciza, a Torres Guillermo, a Rafael Mantenimiento, a Víctor Moreno Carreón, a Pedro Figueroa, y a mucha, mucha gente que nos mira en la distancia y les agradecemos muchísimo el que pongan unos minutos en su valioso tiempo para ver lo que nosotros hacemos, que es compartirles el monte y un ratito familiar aquí, como este. Gracias de aquí desde Tino del Pepe. Un saludo para todos y excelente inicio de semana. Bendiciones. Gracias de verdad. ¡Felicidades! ¡Felicidades!